bueno gente estamos aquí de vuelta justo después de que la pantalla de carga pasara estuviera dos o tres minutos de cargando la pantalla cargando está este escenario espero que no me dé como siempre digo que no me dé problemas donde estoy gente estamos en silent hill así como sale la vocecita en el traductor de google josh es josh no sé tú debes de saber es la voz de tu hermano ay no me no me sople los mocos perdón perdón por esa gente para muchos de vida bueno que tampoco es que estoy tan mocoso la verdad hay otros días que he estado peor mucho peor a mí ahí está josh josh no obvias de mí de hecho si queréis verme cuán mocoso estado mirad la serie de el padrino de wood father y también la serie de silent hill chat red memories es ay madre mía eso sí me da mucha vergüenza en serio moqueo peor que que silent hill como demonios he llegado hasta aquí buena pregunta amigo alex vale esta parte se pone un poquito más interesante quien aparcaría aquí su camión no sé alguien que está apurado algo decía un black debe ser una tienda de moda o algo así vale me imagino no creo que haya nadie adentro no conoce nada aquí alex porque alex es de sheffer glen no de no de silent hill la cosa es que creo que aquí cambiaron el mapa de silent hill espérate ahí se puede entrar vale aquí no puedo utilizar llaves digo necesito utilizar una llave no se puede utilizar el tubo y tampoco puedo entrar por aquí si ya lo escuché bien creo que es uno de esos smogs creo bueno vamos a equiparnos la la pistolita cierto no revise que era esto vale aquí en este juego parece que no se pueden examinar los objetos algo que sí se podía hacer en el en los otros silent hill ay perdón ahí estás amigo vale mantén tu distancia es importante amigo es importante mantener la distancia ahorita que estamos en cuarentena en pandemia no amigo no 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 quieto quieto alex muévete alex muévete que tengo atrás mío un camión que no me deja moverme alex muévete abre la diga a ver abre la boca di a madre mía está muy cerca y no quiere abrir la gente no quiere abrir el bendito bicho ahora vale va una Obviamente me imagino que cada vez se va a complicar más el matar a estos bichos Ahorita siento que el juego nos pedía que estemos muy cerquita de él Me imagino que después el juego nos ha de pedir que estemos mucho más cerca Para poder dispararle, bueno para que él pueda abrir su boca No sé si será su boca No lo sé gente Yo no conozco esas especies Solo sé que son smokes, pero no conozco la anatomía de ellos ¿Qué es esto? ¿Un tubo o un palo? Ah, tengo un hacha de incendios Vale, entonces vamos con la hacha Aunque igual voy a ir con la pistola por si acaso otra vez comience a respamear el bendito El bendito smoke Espérate que aquí hay algo Por acá no había estado Creo Es el mismo sitio Madre mía Jogolín Vale, ahora el hacha Con el hacha sí podemos Sí podemos abrir esto Ay, mi garganta Corta 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 Perfecto Y entra No puedes entrar No puedes entrar ¿En serio no puedes entrar? Ah vale Sí se puede entrar Solo que Hay que estar bien posicionado ¿Qué es eso que está allá? ¿Eres tú Joshua o es un bicho feo? Josh Joshua ven acá Ven, ven Ven, ven Ven, Josh Está totalmente obstruida por basura y escombros Y por qué no te metes tú ahí también amigo Alex Creo que sí que abrías Saltar a través Ha habido un cortocircuito en la caja del interruptor Esta parte se ve muy oscura gente Espero que la podáis ver bien Llave de mantenimiento Esto se habrá que ponerlo afuera En la otra puerta Vale, por aquí la puedo ir Es como una especie Si mal no recuerdo Esto era una especie de hotel Porque como podéis ver Hay muchos pisos ¿Quién eres tú amigo? Eh, no Que no se caiga esa cosa Nos traerá tres años de mala suerte ¿Y tú quién eres? Vale, no se caen Están pegadas a la mesa Esas Esos jarrones No, tú no Tú no Si consigo pasar rápido Consigue pasar rápido Ah que no No, el juego no me deja El juego no me va a dejar salir Si no acabo con este loco Vale, acerca Ahora Vale Igual Me imagino que después vamos a tener que regresar aquí Así que es mejor ya dejar despejada la El camino Ahora sí Vamos afuera Cuidado que también puede estar el otro Se escucha que Es el viento o es otro Sí, es él Es el primo, el hermano El primo, hermano, cuñado Lo que quiera que sea Bueno, la cosa es que son familiares Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ábrela Ábrela Di a Toma Muy bien Vale Perfecto Ahora sí ¿Dónde estaba esa puerta? Creo que estaba Era esta La llavecita He utilizado la llave de mantenimiento Tengo una bebida saludable Hay que cambiar el cable de esto Madre mía Un puzzle Bueno Ya dijimos que los puzzles no eran tan complicados ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto, amigo? Ah, a ver Tú vas por aquí Por aquí Y luego vas acá Luego tú Vas aquí Y luego vas acá Tú vas por aquí Y luego vas acá Tú vas aquí Y ya debería funcionar No No entiendo No puedo salir ¿Cómo se supone Que va esto? No Vale Apenas tenemos uno Supongo ¿Cómo iría, gente? ¿Cómo sería? A ver Vamos uno por uno Quita mosquito Este habría que conectarlo aquí Luego este debería Supongo que debería ir No No sé, gente Tú Tienes pinta de que vas acá Ah, amigo Así hay que ponerlo Vale, vale Entonces tú Tiene pinta de que No, tú estás bien Tú estás bien Tú A ti sí te tengo que cambiar No Déjalo No, tú vas bien Tú estás bien Tú Vas acá Lo entiendo Que estoy haciendo mal Vale Vale, así Luego tú Vas con este Si me estás escuchando Amigo cable Por acá te cambias Madre mía Tú ponte acá Vale Ahora sí debería funcionar Vamos a ver No No ¿Qué está mal? ¿Qué está mal aquí, gente? Aquí tengo Mosquitos Entonces ¿Cómo debería ir? Tú vas aquí Tú vas acá Tú vas aquí Y tú vas acá Gente Voy a tener que hacer Una pequeña pausa Y después de la pausa Ahí veo Aunque no No, no Así una pausa Y luego regresamos ¿Vale? No sé cómo lo hice, gente Ahí lo tenéis Todos se cruzaban Menos el de la derecha Menos el verdecito Que está a la derecha Bueno, regresamos al Hotel Sí, es un hotel Grand Hotel Dice Vale, ahora sí A ver ¿A dónde rayos Se nos fue Joshua? Uy, qué sudo Gente, están Que me sudan Hasta los ojos Eso que veo allá Es una bebida Isotónica Es una bebida saludable ¿Verdad? Estas puertas No creo que se abran Se oye algo Como si se fuese A caer este edificio Uy Se bubeó Ahora no, por favor ¿Qué pasó? Madre mía Bueno, de aquí ¿Qué había que hacer? Si mal no recuerdo No lo recuerdo No recuerdo Que había que hacer, gente Vale, está llamando al ascensor Aquí si mal no recuerdo Aquí si mal no recuerdo Creo que había que ir con el cuchillo Mejor vamos con la pistola Mejor vamos con la pistola Silent Hill Silent Hill Tienen una bronca fea con el número 4 Porque el 4 en Japón Significa Es el número Como el número de la muerte O el número de la mala suerte Vale Se acaba de ir la luz, gente En el juego, obviamente Porque si fuese en la vida real Ya no se estuviera viendo nada Ostras ¿Bichos? ¿Y tú quién eres? Vale No sé ¿Dónde estás? No, ahora no Uff Cuidadito que nos vienen en ráfaga ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¿Por dónde me vienes? Te escucho ¿Por arriba? No ¿Por abajo? ¿Dónde, dónde? Ya te vi, ya te vi Dispárale Vale No te me laguejes ahora Aquí estás Ok Son como arañas Con púas Se viene, se viene, se viene ¿A dónde estás? Mira la música que ponen Me estoy yendo para abajo No, no, no Estoy en el quinto piso, creo Uh, sube, sube Que te van a partir en dos Gente, casi me parten en dos Vale Bonito cuadro el de la izquierda ¿Escuchan eso? Qué bonito, eh Creo que hay algo detrás de este cuarto Vale Vamos a ir primero a ver esto ¿A dónde? Siempre me equivoco el botón Corta Adiós cuadrito bonito Aunque igual por acá Bueno Este agujero es demasiado pequeño Para atravesar Solo un niño podría pasar por aquí Vale Por aquí fue Joshua Eh ¿Puedo abrir esto? No Bueno Pasamos por aquí entonces Y ahí para guardar ¿Puedo abrir esto? Joy Bartlett Bartlett Sentado en la cabaña del árbol En el patio de nuestra casa ¿Quién es Joy Bartlett? Bartlett me imagino Bueno, no sé Aquí hay un mogollón de familias En este En Sheffield Abre por favor Esta puerta está cerrada Con llave Y no se abrirá Tengo que encontrar la llave Vale Típico de Silent Hill Que tenemos que buscar llavecitas Sal por aquí por favor Vale Por ahí creo Tiene pinta que ya no se puede ir Y por aquí mucho menos Me causa gracia gente Me gusta Me gusta Me gusta La melodía Que está Melodiando esa Mujer Que suena Suena como si se fuera a caer Este edificio No sale calor Debería estar averiada Aquí tenemos para guardar Y aquí tenemos otra cosa Tengo el plano Del Grand Hotel Que es el hotel Donde estamos nosotros Continuamos Debería guardar la partida Pero no la guardo Porque Por el miedo A que A que Hay algún error En la grabación Y tenga que volver a repetir Y No No tiene sentido A ver Vamos a ver Que dice Uy Da mal rollo Esa puerta Tiene forma Bueno El agujero de la puerta Tiene forma De boca Nadie viene a visitarme Voy a preguntarle Quien eres Quien sos Ves que El juego El audio Y el video Está un poco Desincronizado Dice que ojalá Pudiera acordarse ¿Cómo has llegado Hasta aquí? ¿Por qué no te puedes ir? ¿Qué pasa si pongo No puedo ayudarte? Obviamente que El juego Se basa en ayudar Bueno Esta parte del juego Se basa en ayudar A esta persona Pero yo le voy a poner No puedo ayudarte Para ver Con qué me va a salir Sí, lo sé Ok, ok Ya veis A lo que me refería De una u otra forma Vas a ayudar a la mujer Así que Ayúdala I'll see I'll see I'll see Ok Una voz cálida ¿Por qué se ríe? ¿Por qué te ríes loca? Y lo peor es que sigue Tarareando esa melodía Voy a ver si es que me dice Algo más Dice que sus recuerdos se desvanecen Así como mis ilusiones se desvanecieron ¿Quién es este? Madre mía se cayó Tenemos día 3 a 6 años de mala suerte Este tío parece sospechoso Capaz que debe ser uno de los Que crearon el juego ¿Cómo se les dice? Desarrolladores Ábrete, Sésamo ¿Quieres dejar la bulla? Me da mal rollo Sam No sé cómo darte las gracias Por lo duro que has trabajado Para devolverle el atrio A su antigua gloria Mi enfermedad sigue empeorando Pero me serviré de gran consuelo Que mi Karol Y yo podamos encontrar Solaz En el precioso jardín Que has plantado Muchas gracias Clayton Vale, otra vez Notas de gente random Igual que en el En el cementerio Que me puse a leer Todas las tumbas Y no era nadie Esta cama está muy sucia Igual Ya me está dando Un poquito de sueño Gente Es tarde Pero bueno Lo que sea para Cucarachas ¿Qué es esto? Este mensaje dice No puedo verme la cara Quizás tú podrás verla En la 304 Tu cara está en la 304 Madre mía Se le escucha Altísimo a esta mujer Aquí no hay nada que ver ¿Dónde está la 304? Mejor dicho Estamos en la 302 Si mal no recuerdo Esta es la 304 Pero no vi tu cara Ah Tú debes ser Sam Vale La tipa de allá Me imagino que es Sam Muy bien Samantha ¿Qué es esto? Por aquí se puede ir Por acá Está bloqueado Tiene que ver otro camino Eso sonó muy mal Eso sonó a Bicho Cólate Suena a bicho Suena a bicho Pasar por debajo Tú pasa nomás ¿Quién habrá dejado ¿Quién lo habrá dejado así? Qué guarrada Uff Qué bendito asco Lleno de sangre y óxido Característica principal De Silent Hill Ábrete La cerradora está rota ¿Qué hay aquí? Me da mal rollo gente Que abrir las puertas De estas habitaciones Y que Salga algo que me asuste Querido Sam No puedo describir El giro que ha dado Mi vida Desde que empezaste A cuidar Del atrio Con la enfermedad De Clayton Pasando factura Poco a poco Me he sentido Muy perdido y sola Tu presencia Y tu arte Para restaurar El Perdón Uy perdón gente Para restaurar El jardín Es el único rayo De luz En mi aburrida vida Y me traerá felicidad Gracias por las maravillosas Noches que hemos pasado juntos Será diferente Mejor cuando pueda Dejar de fingir Con todo mi amor Carol Sam Carol ¿Cuántas mujeres Tenía este tipo? No lo sé Acá hay algo Léelo Dice La 305 Me da miedo He dejado A mi patito Allí dentro Trescientos cinco No hay nada Ni botiquín Ni nada Trescientos cinco Ábrelo La 305 Ya la tendríamos Que haber visto Por aquí no se puede ir Cuidadito Que aquí Esto da mal rollo Hacha Usa el hacha Muy bien A cortar como los leñadores El leñador Alex En acción ¿Quién está aquí? Ah vale Se puede subir para arriba Quitan mosquitos Ok Por aquí no puede avanzar Sube Trepa Ok Al parecer Vamos a tener que subir Todos los pisos De este sitio Me pregunto si este hotel Será el mismo hotel No No es el mismo Pensaba que era el mismo Que salió en Silent Hill 2 Una silla de ruedas En Silent Hill 3 Vimos una silla de ruedas ¿Tendrá algún significado? Carol Me esfuerzo para encontrar Las palabras adecuadas Mi cuerpo estaba roto Y ahora tú me has roto el corazón No sé por qué Yo te amaba incondicionalmente Y te di todo lo que tenía Creía que tú también me amabas Parece que he sido iluso Hay cosas de Sam Que ignoras Te garantizo que De saberlas Tus sentimientos cambiarían Quiero perdonarte Carol Pero no puedo Sencillamente no me queda nada Exactamente Carol se fue con Sam Y engañó a su novio Vale es lo mismo Espérate Acá no hay nada más Que se pueda ver Acá hay un baño Me imagino que es un baño Que suena tío Suena como esos bichos Esos bichos que te hacen daño Vale Así son esos bichos Quítate 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 Que se quiten Se me empezó a laguear Otra vez el juego Quítate Que te quites de mi cara Picho feo Y asqueroso ¿Alguno más quiere lo mismo? Vale Aquí hay algo Aviso de entrega Hospital al que mela Vale El famoso hospital de Siren Hill Dos bombonas De oxígeno No puedo estar con este bicho No No alcancé a leer gente Es que si no El bicho Me comía Ah no Si puedo volver a leer No 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 hagas eso Lee Dos bombonas de oxígeno Retiradas y reemplazadas Por dos llenas Para la habitación Del doctor Doyle O Doyle Que por cierto Doyle Es un personaje De Far Cry 1 Que Muy buen juego Muy buen juego Lo tengo aquí en el canal Este cuadro muestra Una escena muy cálida Vale Personas comiendo En un En algo Puedes abrir esto No Ostras Que susto No te vi A ver Con cuidado Toma Bien Golpe cargado Golpe cargado Uf Espérate No 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 Me equivoqué botón Toma texto Maldición Pero Eso Toma 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 Espérate Espérate que me matan Espérate que me matan El H es muy lenta con ella Te aguanto un mogollón Vale Que pesadita eres Por aquí no se puede avanzar Yo creo que es mejor equiparnos el cuchillo aquí Aparte son sitios muy angó Muy estrechos Son algo muy asquerosillo por ahí Y por atrás Hay algo Se puede ir por atrás de De ese Mueble Después lo voy a ver Quitan mosquitos Supongo que por aquí no se puede ir No Vamos a ir para acá Mueve el mueble Y pasa por debajo Ok Que hay aquí Aquí no hay más notas Tenemos aquí Esto debe ser uno de los recuerdos de ella Que ella quiere Esto debe ser uno de los recuerdos Vale Entonces cógelo Añoro los tiempos anteriores a mi enfermedad Desde mi ventana puedo ver un gran roble Las hojas son de un color encendido Rojas y amarillas Y cada día son más las que caen Cuando el sol está bajo el horizonte Las sombras de las ramas se deslizan por las paredes Pero poco después la oscuridad invade mi habitación Por favor ven a verme pronto Quiero compartir un recuerdo contigo mientras pueda Te quiero por siempre Tengo la postal de Alkemila Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más No No puedo pasar por aquí O a lo mejor Creo que solamente era esto lo que ella quería, ¿verdad? Supongo que sí Bueno, entonces nos regresamos ¿Qué hay acá? Cinemática Esto sí lo recuerdo muy bien, gente Aquí viene una escena épica Algo se acerca Mirad Eso Así es, gente Es Pyramid Head Hola, Pyramid Head No te vemos desde el Silent Hill 2 O sea, desde hace muchísimo tiempo Es épico Es totalmente épico Y parece que nos ha visto El personaje más querido de toda la saga de Silent Hill Nos ha visto Hola Y se ve que le pesa su cuchillote Aquí Se lo ve muy bien Porque obviamente este juego Deja Silent Hill Homecoming Es más actual Es más moderno que el Silent Hill 2 Que fue donde salió por primera vez Pyramid Head Pero en serio Simplemente deslumbra con su apariencia Es épico Personaje muy querido Quiten de aquí Quiten bichos Que se quiten Ok Aquí me dejé algo Ah, pero se puede seguir avanzando Gente, no voy a seguir avanzando Voy a dejarlo hasta aquí nomás Voy a regresar otra vez abajo Y... Porque ya es tarde Ya estoy cansadito también Sí Así que chicos y chicas Muchas gracias por haber visto este vídeo Y nos veremos en el siguiente capítulo Donde Rayos está la habitación Por donde entré Vale, era por acá Creo Espérate que no lo sé Ah, por aquí no era ¿Dónde era gente? Vale, era por acá Ya Era por aquí Y de ahí sigo bajando Bueno gente Hasta aquí nomás llegamos con este capitulazo Es el en Hill Homecoming Estoy que sudo Porque Uff Tengo que grabar esto sin ventilador Estoy a 30 grados centígrados Así que bueno Nos veremos en el siguiente capítulo Para ver Qué va a pasar después Que si encontramos a Joshua Qué nos dirá la mujer Hasta la próxima chicos Adiósito Chau Fui